Hola, ¿qué tal amigos? Ha sido un día bastante triplado, con máximas en los 70s, vivimos mucha novosidad y se presentan temperaturas ya en los 50s y 60s, 58 grados en Edinburgh, 56 grados en Raymondville, mientras tanto 60 grados aquí en Westlaco y 60 grados también al sureste en Brownsville. Y esta noche, antes de irse a la cama, recuerden alertar sus relojes porque vamos a perder una hora esta noche. El amanecer será a las 7.49 de la mañana y cuando salgan de la casa mañana, las condiciones estarán frescas a las 8 de la mañana con temperaturas en los medios 60. Sin embargo, será un día ventoso y cálido durante la tarde con una máxima de 80 grados y también tendremos una pequeña posibilidad de lluvias aisladas. Las temperaturas estarán en los medios 70 a las 4 de la tarde. Y hablando de los vientos, mañana los vientos no serán tan fuertes con gráficas solo de 30 millas por hora y por eso no nos preocupamos mucho por los botes de basura, las gráficas de 20 millas por hora durante la noche. Si ustedes van a ir a Borderfest mañana en Hidalgo, será un día cálido con temperaturas en los 80 a las 2 de la tarde con un cielo mayormente nublado, 77 a las 5 de la tarde y 69 a las 9 de la noche. También las condiciones estarán mayormente secas. Vimos algunas lluvias aisladas durante el día a causa de una perturbación en los niveles altos. Sin embargo, solo mantendremos una pequeña posibilidad de lluvia durante los próximos días. En el pronóstico, según el modelo, vamos a seguir con la nubosidad mañana y con máximas en los 80. Solo una pequeña posibilidad de lluvias muy aisladas durante el día y también mañana por la noche. Este lunes a las 7 de la mañana, las condiciones estarán mayormente tranquilas y será un día otra vez cálido este lunes con máximas en los bajos 80. Mantendremos solo un 10% de posibilidad de lluvias aisladas mañana y también este lunes, pero las condiciones estarán secas este martes. En otras partes, esta noche se esperan mínimas en los altos 50 en Raymondville y Edinburgh, 60 grados en Brownsville y también McAllen y 65 grados en la isla. Esta noche en West Coast, las mínimas en los altos 50, solo con una pequeña posibilidad de lluvias aisladas. Mañana será un día cálido y ventoso con una máxima de 80 grados y solo un 10% de posibilidad de lluvias aisladas. Los vientos soplando el sur este entre 10 a 20 millas por hora con gráficos de 30 millas por hora. Durante los próximos 7 días no se esperan muchos cambios con máximas en los bajos 80 el lunes y martes y una pequeña posibilidad de lluvias este lunes. Veremos más sol quizás este miércoles y jueves y aún más cálido. Las máximas en los medios 80 este miércoles 87 este jueves también en los medios 80 este viernes y sábado. Mientras tanto, las mínimas en los altos 60 este martes y miércoles y también para este jueves y viernes. Y en este momento las temperaturas en México están en los bajos 20 en Tampico y Veracruz, 17 en Ciudad de México y 18 en Monterey, al oeste 22 grados en Culiacán. Y para los próximos 7 días, las máximas en los altos 20 este lunes y martes mantendremos una pequeña posibilidad de lluvias también en el norte de México este lunes. Las máximas detrás o después en los 30, en los bajos 30 este miércoles y jueves. Este es el pronóstico, regresamos después de la pausa.